César tiene 24 años, es ingeniero industrial y busca trabajo. Es muy difícil porque prácticamente están buscando gente con prepa, carra trunca, técnicos más que nada, en lo que es mi área de ingeniería industrial. Lo que somos, salimos de la ingeniería, de la universidad, es muy difícil porque salimos muy verdes. Este viernes se organizó una feria del empleo en Tijuana, disponía de 800 trabajos para jóvenes. Sorpresivamente para los organizadores se registró poca concurrencia. Normalmente se acerca el mes de diciembre y la gente que no tiene empleo, lo hemos visto como que tiende a bajar también la afluencia en las propias oficinas. Quizás es gente que ya empieza a pensar que el próximo año iniciamos, o gente que de alguna forma lo agarra un poco como descanso. Porque eso se refleja en las oficinas, hace propiamente, nos baja la afluencia en el mes de diciembre de la gente que anda buscando empleo. En los pasillos de la feria varios jóvenes llenaban solicitudes de empleo, como Lourdes, licenciada en informática, que emigró hace ocho meses desde Chiapas a Tijuana en busca de mejores oportunidades, pero aún no encuentra trabajo. Sí, me dijeron y pues la verdad, viendo la oportunidad, que decían que aquí pues estaba bien y me vine. ¿Y has encontrado lo que esperabas o es diferente? Pues la verdad no, es diferente, sí. En Tijuana, Luis Guillermo Parra, UTV, Uniradio Informa.